Vamos, listo. Concejal Fernando Spoliansky, bueno, ¿qué piensan ustedes sobre el tema de los concursos para elegir reina aquí en Neuquén Capital? Bueno, hemos presentado en el día de ayer un proyecto de reforma de la ordenanza vigente en la que estipulaba los concursos de belleza impulsados desde el Estado Municipal, en este caso de la Municipalidad de Neuquén, entendiendo que debíamos reemplazarlo por un concurso de jóvenes destacados neuquinos, en virtud de que los concursos de belleza los entendemos como cosificadores de la mujer, sexistas y absolutamente discriminadores, y que se contraponen con toda la normativa y legislación vigente, tanto constitucional como de tratados internacionales. Así que en este sentido nos parecía mucho más destacable que quien nos represente a la ciudad de Neuquén en distintos ámbitos sean aquellos jóvenes que se han destacado en actividades culturales, deportivas, científicas o académicas, y no solamente que se enaltezca la belleza física, en este caso de la mujer. Un proyecto que hace tiempo ustedes también vienen insistiendo. Es un proyecto que ya se trató en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén hace un tiempo atrás, que lamentablemente no obtuvo el consenso suficiente como para transformarlo en ordenanza, y que nosotros lo hemos retomado con más fuerza en este periodo legislativo, y esperamos el acompañamiento de los otros bloques que componen el Consejo. Concejal Francisco Baggio, bueno, este concurso tiene algunos reglamentos para la presentación de las mujeres que quieren ser reina de Neuquén. ¿Qué opinan ustedes? Así es, la verdad que desde que se conoció públicamente el reglamento que establecía las condiciones para inscribirse como candidata a Reina de Neuquén, es que sirvió como disparador para que el arco político de esta ciudad opine al respecto. Nosotros tenemos para opinar el proyecto que presentamos, que intenta esta modificación, esta eliminación del concurso, sosteniendo el premio y para que sea incluido en el mismo jóvenes, hombres y mujeres que se destaquen por otras virtudes o por otras cualidades, y no específicamente por atributos físicos como la belleza y demás. La verdad que nos pareció, obviamente, que ese reglamento es obsoleto, vulnera derechos individuales, es tremendo para una ciudad como la ciudad de Neuquén. Lo que ocurre es que el concurso de belleza está muy arraigado en la ciudad, es de raigambre popular, digamos, y nos parece que han habido sectores que opinaron a favor y en contra, pero el debate debe darse en la comunidad y en este Consejo Deliberante, y esperamos que el resto de los bloques políticos opinen al respecto, critiquen, aporten y podamos componer el mejor proyecto. La verdad que la intención nuestra es que se apruebe nuestro proyecto de ordenanza, pero estamos abiertos a que la discusión se dé y que podamos revisar esta idea que tenemos como comunidad, que la belleza debe ser premiada y no otra aptitud como es la que proponemos. El próximo aniversario es el 12 de septiembre, ¿ustedes consideran que hay tiempo como para anular este tipo de concurso así como está y que tenga cabida la propuesta de ustedes? Estamos con los plazos muy cerca, muy cerca en función al tratamiento administrativo de un expediente en este Consejo. Esperemos que sí, si la voluntad de los concejales es acompañar esta idea, se puede sacar rápidamente, vamos a esperar. Mientras tanto el concurso ya se inició, las candidatas están inscriptas y el 12 de septiembre veremos qué ocurre. Esperemos tener la ordenanza aprobada y poder discutir al respecto.